En el programa de hoy, Ayuda a la Iglesia Necesitada asegura que sanciones a Siria están agotando a la población. En medio de protestas en Hong Kong, China continental toma medidas contra católicos. El Vaticano publica el programa de viaje del Santo Padre a Tailandia y Japón. Bienvenidos a EWTN Noticias, amigos, en este mes extraordinario de la misión, cumpliendo con nuestra misión de informar. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y estoy muy contenta de estar nuevamente llegando a sus hogares con la información de la Iglesia Católica. Empezamos el noticiero contándoles que Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia visitó recientemente Siria para brindar apoyo a los cristianos que permanecen en esta nación golpeada por ocho años de conflicto. Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia visitó recientemente Siria con el objetivo de brindar solidaridad a los cristianos que viven allí y que han sido golpeados por ocho años de conflictos entre el gobierno de Assad y grupos rebeldes y terroristas. Al respecto, el director de esta organización, Alessandro Monteduro, dijo que los efectos de las naciones económicas que tiene el país producen miseria y dolor, haciendo imposible que Siria pueda recomenzar. Además, señaló que el conflicto ha terminado en gran parte de la nación. Sin embargo, destacó que muchos sirios la pasan mal, ya que han decidido permanecer en la zona de tensión al no poder salir. En ese sentido, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia mostró las cifras que hacen ver la grave situación, donde 12 millones de sirios han dejado sus casas, 11,8 millones han salido de Siria y de ellos 6,7 millones son desplazados internos. Por otro lado, de los 18,3 millones de habitantes que tiene Siria, 15,5 millones tienen problemas de acceso al agua. A esto se suma que entre los cristianos, 100 mil han sido secuestrados. Frente a este panorama, Monteduro subrayó que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha distribuido millones de dólares en 813 proyectos para socorrer sobre todo a los cristianos, porque, según explicó, son los más árabes de todos en Medio Oriente y estaban allí siglos antes. En ese sentido, aseguró que es inaceptable que cuando hablamos de Siria no se tenga en cuenta la voz de los cristianos. Ahora les contamos que en medio de las protestas por la democracia en Hong Kong, la región de China continental tomó medidas en contra de los católicos. Veamos. En medio de las recientes protestas en Hong Kong a favor de la democracia, y en el que también participaron católicos, los funcionarios de China continental han mostrado su preocupación de que los creyentes en esta región también manifiesten una resistencia similar. Y es que en septiembre del año pasado, China continental aceptó el acuerdo con el Vaticano de tolerar a las iglesias católicas que se niegan a unirse a la Asociación Católica Patriótica China, una organización del Estado que tiene por objetivo controlar las actividades eclesiásticas del país. No obstante, según informes internacionales, al menos cinco iglesias católicas fueron clausuradas entre julio y agosto de este año por su negativa a la iglesia patrocinada por este gobierno comunista. Como se recuerda, se denomina China continental a la zona de esta nación, bajo la soberanía efectiva de la República Popular, pero que no incluye a la región administrativa especial de Hong Kong, la cual no es supervisada por el Estado y que permita a las iglesias católicas estar fuera de la clandestinidad. Por otro lado, durante una reciente visita al Vaticano, el secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció sobre las violaciones de libertad religiosa en China y afirmó que cuando el Estado gobierna absolutamente, Dios se convierte en una amenaza absoluta para la autoridad y se aplastan por completo la dignidad humana y las normas morales. Como se recuerda, ese año Estados Unidos implementó la Alianza Internacional de Libertad Religiosa, una organización multilateral en todo el mundo para velar por esta problemática. Siguiendo con la información, les contamos que esta mañana el pan Francisco recibió en el Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. La reunión fue cerrada a la prensa, pero en un comunicado el Departamento de Estado aseguró que reafirmaron el compromiso de promover la libertad religiosa y en particular proteger a las comunidades cristianas en Medio Oriente. Asimismo, informaron que durante el encuentro se habló sobre los esfuerzos de Estados Unidos y la Santa Sede para promover los derechos humanos y la democracia a nivel mundial. Sabemos que Estados Unidos lidera actualmente, la administración actual lidera una campaña a favor de la libertad religiosa. Es algo que todos los países y todos los gobiernos deberían garantizar. Lamentablemente no es así. Sabemos que en muchos países de Medio Oriente los cristianos son perseguidos, brutalmente atacados por su fe. Pero en esta reunión esperamos que la Santa Sede de Estados Unidos pueda justamente trabajar en conjunto para defender a tantos cristianos que lo necesitan. Bueno, no solo en Medio Oriente, Edi. Creo que en general la Iglesia Católica está siendo muy atacada y en nuestros países pues a veces los cristianos somos tildados y rechazados como unas minorías. La Iglesia respeta la libertad de conciencia de toda persona que honestamente es miembro de su religión. Pero reconozcamos que los más perseguidos hoy día en el mundo son los cristianos. Son la minoría religiosa más perseguida en muchas partes del mundo. También lamentablemente en China que se convierte en un caso clamoroso, veremos más adelante una nota al respecto, de cómo todos los creyentes son sistemáticamente perseguidos, pero particularmente también los cristianos. Esta alianza de la autoridad moral de la Santa Sede en temas de derechos humanos y de Estados Unidos y su capacidad de poder influenciar en el mundo para bien en este tema va a ser de fundamental importancia en los siguientes años. Por otro lado, del 19 al 26 de noviembre, el Papa Francisco viajará a Tailandia y Japón en un viaje apostólico que le llevará a lugares de especial significado. Conozcamos cómo será su recorrido. Hace unos días, la Santa Sede informó que del 19 al 26 de noviembre, el Papa Francisco recorrerá Tailandia y Japón en un viaje apostólico que le llevará a lugares de especial significado como Nagasaki e Hiroshima, ciudades que sufrieron la explosión de la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial. Según indican desde el Vaticano, el Santo Padre ya había anunciado su intención de viajar a Japón en la conversación que mantuvo con los periodistas que le acompañaban en el viaje de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá el pasado 23 de enero. El itinerario que se ha propuesto para la visita del pontífice inicia el martes 19 de noviembre con su llegada a Bangkok, donde tendrá una ceremonia de bienvenida en el patio del edificio de la Casa del Gobierno y se encontrará ahí con el primer ministro, las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático. Luego visitará al Patriarca Supremo de los Budistas para después tener una visita privada con el rey y por último presidirá una misa en el Estadio Nacional. Posteriormente, el Papa se encontrará con los sacerdotes, religiosos, seminaristas y con los obispos de Tailandia para después viajar a Tokio, donde llegará hasta Nagasaki y dará un mensaje sobre las armas nucleares y realizará un homenaje a los santos mártires en el Monumento de los Mártires en Nishisaka Hill. Finalmente, el Papa retornará a Tokio el lunes 25 para continuar con su jornada y retornará a Roma el martes 26 de noviembre. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos contará cómo se desarrolló la reunión que sostuvieron en Europa los representantes de nuestra cadena de televisión de EWTN. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarlos desde Roma tras haber participado en la reunión de Europa de las oficinas de EWTN que se llevó a cabo en Polonia. Y precisamente en este informe queremos comentarles también que pudimos presentar brevemente el trabajo que realizamos desde el Vaticano para EWTN Noticias y Así Prensa. Fue una ocasión no solo para conocernos, sino también para compartir momentos fraternos y de oración con la Eucaristía cada día. Entre los participantes a esta reunión se encontraron representantes no solo de Italia, sino también de Irlanda, Polonia, Reino Unido, Croacia, Hungría, Suecia, Holanda, Eslovaquia, República Checa, Ucrania y el más nuevo de todos, España. En su saludo inicial, el director general de EWTN, Michael Barsap, expresó su alegría por participar a este encuentro anual que reúne a las oficinas de EWTN de Europa y a los representantes de otras televisiones afiliadas. Veamos lo que dijo. Esta es una extraordinaria reunión de cada año. Es una oportunidad para todos nosotros. Estamos involucrados en la evangelización del mundo a través de la televisión y los medios en esta región y a lo largo de Europa para estar juntos como familia y pasar tiempo para compartir las alegrías, los desafíos e intercambiar ideas de cómo podemos colaborar y cómo podemos ir hacia adelante con nuestra misión en común. Además, Michael Barsap confió su reciente experiencia al participar en la Asamblea Plenaria del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano como miembro consultor, en donde conversaron sobre la misión de ser comunicadores católicos. Y con estas noticias desde Europa me despido por hoy mientras que seguiremos trabajando para acercarles más sobre todo lo que acontece desde el Vaticano. Informo para ustedes en EWTN Noticias desde Roma. Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Muchas gracias Mercedes por la información. Qué importante este encuentro donde pues colegas se pueden reunir, compartir experiencias, pero también edificarse, ¿no? Y recordar que, ¿por qué estamos acá? Estamos acá para informar, justamente para informar acerca de la iglesia, de las noticias de la iglesia, pero estamos acá para llevar la verdad, la verdad de Jesucristo a todas las personas que podamos. Así que es una responsabilidad grande el también ser fieles a nuestra vocación como periodistas, a nuestra vocación y nuestro trabajo, pero también ser fieles al Señor. Una reunión como esta resalta el trabajo que se hace en tantas partes por parte de EWTN, ¿no? Seguramente nuestros amigos no están al tanto de todas estas acciones, estas operaciones que tiene EWTN en toda Europa, no sé, y en todo el mundo. EWTN es una gran familia con una gran misión, una misión maravillosa a la que le dijo Fiat, le dijo sí, nuestra querida Madre Angélica y nos da a todos la ocasión, crea este espacio de trabajo para poder cumplir con una misión que es la misión de fidelidad que la caracterizó a ella justamente, en una persona que puso siempre primero al Verbo Eterno y por eso así nos llamamos el Verbo Eterno. Esa es nuestra misión. Este EWTN tiene la misión de anunciar a Jesucristo en todo lo que hace, en la información, en la programación y en todo lo que hace. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero más adelante, ante nuevas elecciones en España, Cardenal, pide oraciones por quienes los gobiernan. Además, actor mexicano se reúne con Donald Trump para abogar por Dreamers. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el Mundo. Y desde España nos comunicamos con nuestra corresponsal, Blanca Ruiz, quien nos informará sobre las noticias más relevantes del país. Adelante, Blanca. Hola, Isabel, hola, Edi, me encuentro en la parroquia de San Fernando, esta que venga a mis espaldas en el centro de Madrid. Y les cuento que España ya tiene nuevo anuncio apostólico. Se trata de Monseñor Bernardito Auza. Comenzará su trabajo el próximo 1 de diciembre y en sus primeras declaraciones aseguró estar entusiasmado con lo que tiene por delante. Monseñor Auza era, desde el año 2014, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Nueva York. El Papa Francisco le nombró en sustitución de Monseñor Renzo Fratini, quien dejó este cargo de representación institucional el pasado julio de 2019. Como saben, España se enfrenta a unas nuevas elecciones. Son las cuartas en cuatro años. Ante estos nuevos comicios, que tendrán lugar el próximo 10 de noviembre, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, pidió rezar por quienes nos gobiernan. Porque, según afirmó, es preciso orar por quienes rigen los destinos de los pueblos y por quienes aspiran a regirlos para que en sus decisiones les mueva el respeto a la dignidad de la persona, a los derechos humanos inalienables y la implantación de la justicia. Ante las próximas elecciones a las que se enfrenta España, que tendrán lugar el próximo 10 de noviembre, y que son las cuartas elecciones en cuatro años, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, pidió orar especialmente por quienes nos gobiernan. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, habló sobre la importancia del mes misionero extraordinario que comenzó el pasado 1 de octubre y que se celebrará durante todo el mes en toda la Iglesia. En su carta explicó que tradicionalmente el mes de octubre está dedicado al rosario, pero también es un mes muy misionero porque en él se celebra el Domón, es decir, la Jornada Mundial de las Misiones. Por eso animó a vivir este mes como una oportunidad para asumir con vigor renovado la dimensión misionera de nuestra vida cristiana, ya que somos Iglesia en salida, enviados para anunciar con obras y palabras. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Muchas gracias Blanca por la información. Recordemos que el mes de octubre es considerado el mes de las misiones y este año el Papa Francisco ha decidido crear el mes extraordinario misionero, este 2019, con ocasión de los 100 años de la publicación de la Carta Apostólica de Benedicto XV, Maximum Illud. Así que nosotros colaboremos con nuestras oraciones, con nuestras donaciones y participemos de este mes extraordinario misionero con la misión de llevar el Evangelio a todos los que lo necesitan. Hace unos días, en medio de una manifestación para promover la legalización del aborto, un grupo de feministas intentaron prender fuego a la Catedral Metropolitana de México, algo que se pudo ver a través de diversas tomas captadas por la prensa local, donde se observa columnas de humo levantándose desde el atrio del templo. Y para conversar sobre lo sucedido en este país, está con nosotros, vía Skype, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola, muchas gracias. Rodrigo, lamentamos mucho la situación que se vive en México, concretamente por este ataque. En este contexto, ¿cómo ves a las personas que promueven el aborto atacando un edificio tan simbólico como es la Catedral? Es un hecho sumamente lamentable. No es la primera vez que lo vemos. De manera reciente, hace unos pocos meses, también vimos actos de severo vandalismo, violencia, agresiones físicas, golpizas. Entonces, vemos cómo estos contingentes que promueven el aborto lo hacen con violencia, lo hacen sin respetar los derechos de los demás, agreden físicamente, y eso demuestra una agenda muy propia de la cultura de la muerte. Y después de este hecho, ¿qué mensaje le darías a los fieles que han presenciado este acto y algunos incluso que se han manifestado por redes en contra de estos ataques? Es muy importante ubicar que se vence al mal, no con otro mal, sino con sobreabundancia de bien. No es adecuado el devolver estas agresiones. Esto es muy vergonzoso, además. Y lo importante es ser prudentes, ser cautos, y hasta comprender a estas personas. Rodrigo, finalmente, si bien los grupos que promueven el aborto usaron la violencia, ¿cuál debe ser concretamente la respuesta de los católicos que defienden la vida del no nacido? La respuesta la vimos el mismísimo día de estos atentados. Lo vimos como en Mérida, Yucatán, más de 30 mil personas marcharon cívica y pacíficamente a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Estas 30 mil personas se sumaron a las más de 600 mil que en más de 100 ciudades el 21 de septiembre pasado se manifestaron a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales convocados por el Frente Nacional por la Familia. Esto es una muestra de cómo ejercer ciudadanía de manera pacífica y a favor de los derechos fundamentales. Rodrigo Iván Cortés, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias, Rodrigo. En otras noticias, el actor mexicano Eduardo Berastegui se reunió recientemente con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, para abogar por los migrantes ilegales que llegaron al país siendo niños, más conocidos como Dreamers. Con motivo de la celebración de la herencia hispana en la Casa Blanca, el actor y productor mexicano Eduardo Berastegui se reunió con el presidente Donald Trump y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence para abogar por los migrantes que ingresaron ilegalmente al país norteamericano cuando eran niños y que son conocidos como Dreamers. Como se sabe, los inmigrantes llamados soñadores o Dreamers en inglés estuvieron durante un tiempo protegidos por la política migratoria DACA, que es una orden ejecutiva de Barack Obama. Sin embargo, desde septiembre de 2017, el gobierno de Trump busca derogar este programa. En este sentido, durante la celebración de la herencia hispana en la Casa Blanca, Trump le dijo al productor mexicano que tratarían el DACA con el corazón, a lo que Berastegui le respondió que solo las personas con un buen corazón podrán darle una buena solución a la situación de limbo de estas personas. Por otro lado, el reconocido actor solicitó a todos los que pueden ayudar que traten a los migrantes como les gustaría que trataran a sus hijos si estuvieran en una situación similar. Al final de su encuentro con Donald Trump, Eduardo Berastegui le entregó una carta al mandatario estadounidense en la que le pidió que deje que su corazón lo guíe al enfrentar este gran reto humano. Esperamos que esta situación para los Dreamers se pueda aclarar que haya una solución. Sabemos que el presidente Donald Trump ha asegurado que buscará una solución de corazón que pueda acoger y ayudar a estas personas que lo necesitan. Entendemos que es una situación muy complicada porque no está en manos solamente el presidente. O sea, pasa por un tema de si fue legal o no darle extender este estatus preferencial para esas personas que llegaron ilegalmente al país. Por supuesto, el Congreso tiene que solucionar este tema y lo que esperamos es que tomando las cartas y el protagonismo que le compete al Congreso, el presidente pueda apoyar con su firma una ley que beneficie también a estas personas que no tienen la culpa de haber llegado a Estados Unidos y haber hecho una vida ahí en un estatus ilegal. Y estamos enlazados con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos informará sobre los compromisos que la Iglesia en esta nación se propuso luego del Encuentro Nacional de Pastoral Universitaria. Adelante, Lida. Hola, amigos. Hoy los saludo desde el exterior de la parroquia. La enunciación de Nuestra Señora ubica en el noroccidente de la ciudad de Bogotá. Les comento que atendiendo la invitación del Papa Francisco para vivir el mes misionero extraordinario, la Iglesia colombiana desarrolla múltiples actividades para callejear la fe desde las 77 jurisdicciones eclesiásticas del país. Esto, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, no como acciones sueltas, sino como parte de un proceso que permita que la Iglesia se renueve y se dinamice. Ha realizado todo un proceso de preparación en tres etapas distintas. La primera fue la premisión en la que se trabajó desde el inicio del año y se preparó toda una serie de estrategias, se formó a todos los misioneros para que ellos, en esta segunda etapa, que es la etapa de la misión, se dediquen durante estos días a anunciar el queridma, volver a las raíces, a los inicios de nuestra fe, para que se continúen generando procesos de evangelización. Así entonces, durante todo este mes de octubre, se está desarrollando en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas del país la misión extraordinaria, ya sea a nivel de las ciudades, a nivel del campo, o también con empresarios, o en diferentes lugares y campos de evangelización. Y luego, para pasar a la tercera etapa, que ya será propiamente la etapa de la posmisión. En otras noticias, en la sede de la Conferencia Episcopal, recientemente se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil, que reunió a cerca de 70 personas, entre capellanes, delegados dioses sanos y encargados de la pastoral en universidades y centros de educación superior en el país. Durante este espacio de formación y diálogo convocado por el Departamento de Educación y Culturas y la Red de Universidades Católicas, los asistentes centraron su reflexión en cómo crear una iglesia en salida al encuentro de las nuevas culturas universitarias, abordando temas como la ética, las nuevas formas de evangelización, la generación de espacios de encuentro diferentes y la importancia de dialogar con los que piensan distinto. Y eso implica una necesidad de pensar y repensar e innovar, no solamente en la forma en que la iglesia hace el anuncio del Señor Jesús, sino también de pensar nuevos espacios para que el diálogo se dé, nuevas actitudes, nuevas formas de presentar el mensaje que no sea un proselitismo o un adoctrinamiento, que no es lo que se pretende, sino que se busca que las personas tengan la oportunidad de descubrir en su propia vida cómo Dios los ama inmensamente, cómo Dios se hace presente y cómo Dios, con respeto y con discreción, espera que libremente nosotros lo descubramos y nos comprometamos con él. Y para finalizar, a través de un comunicado firmado por Monseñor Óscar Urbina, arzobispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal, la iglesia rechazó y lamentó profundamente el asesinato del sacerdote Johnny Ramos, párroco en Villavicencio. Aún se desconocen aspectos concretos de este hecho. Sin embargo, continuaremos atentos a lo que suceda. Informo para WTN Noticias, Lida Lozada. Gracias, Lida. Nuestras oraciones por este sacerdote y por su comunidad, porque esto es un golpe que golpea a toda la comunidad. Si asesinan a tu sacerdote, o sea, eso que está diciendo de la seguridad de los demás fieles en esa parte del país, qué pena que se vive una sensación de tal inseguridad en Colombia que ni siquiera los ministros sagrados, los sacerdotes son respetados. Eddie Contresista, tengo que reconocer que en Colombia también se vive una situación de inseguridad para muchas personas. Los líderes religiosos muchas veces tienen que ser acompañados por la policía o por el ejército para que los puedan custodiar, sabiendo que son personas que deberían llegar a la comunidad con tranquilidad. Creo que en Colombia muchas veces la intolerancia lleva a silenciar a líderes religiosos, sociales o políticos, pero ¿de qué manera? Silenciarlos matándolos. Bueno, amigos, nuestras oraciones para que siga mejorando la situación de la paz y la seguridad en este querido país, en Colombia. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olvides que siempre los pueden seguir en las redes sociales. Y también en nuestra página web, www.ewtnnoticias.com. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!